Los Otro Libro, Libro de Fantasía, Género de Fantasía, Harry Potter y el Cáliz de Fuego de J.K. Rowling, Ilustrador Hitler's Greenfield, Reino Unido, Mary Grande Pre, Estados Unidos, fecha de publicación 8 de julio de 2000, Editorial Salamandra. Resumen de la trama editar en un prólogo, que Harry ve a través de un sueño, Frank Brice, cuidador mugle de una mansión abandonada conocida como Ridley House, es asesinado por Lord Voldemort después de tropezar con Ellie Wormtail. Harry se despierta con el dolor de su cicatriz. Los Sueasley invitan a Harry Hermione Granger a la Copa del Mundo de Kiddich, a la que viajan usando un traslador, conociendo a Cedric Diggory, un uflepuff de sexto año, en el camino. En el partido, Irlanda triunfa sobre Bulgaria, a pesar de la habilidad del buscador estrella de Bulgaria, Víctor Krum. Los empleados del Ministerio de Magia en la Copa del Mundo hablan de Berta Jorkins, una trabajadora del Ministerio desaparecida. Después del partido, mortífagos encapuchados y enmascarados, seguidores de Voldemort, atacan el campamento, causando terror y abusando de los dueños del campamento mugle. La marca tenebrosa se dispara al cielo, causando pánico masivo. Harry descubre que le falta la varita. Más tarde se encuentra en posesión de Winky, el elfo doméstico de Barty Crouch, que se utilizó para lanzar la marca. Aunque pocos creen que Winky podría haber conjurado la marca, Barty Crouch despide a Winky de su servicio. En Hogwarts, el profesor Dumbledore anuncia que Alastor o Holocomodi será el maestro de defensa contra las artes oscuras durante el año. Dumbledore también anuncia que Hogwarts albergará un resurgimiento del Torneo de los Tres Magos, en el que un campeón de Hogwarts competirá contra campeones de otras dos escuelas europeas de magia. Beauxbatons Academy y Durmstrand Institute. Los campeones son elegidos por el Cáliz de Fuego a partir de los nombres incluidos en él. Debido a que Harry tiene menos de 17 años, la mayoría de edad en el mundo mágico, no se le permite ingresar. En Ayonwain, el Cáliz de Fuego elige a Fleur de la Cour de Beauxbatons, Víctor Krum de Durmstrand y Cedric de Gordy de Hogwarts para competir en el torneo. Inesperadamente, también elige a Harry como cuarto campeón. A pesar de la ira de los contingentes de Beauxbatons y Durmstrand, Harry se ve obligado a competir de mala gana en el torneo. Pocos creen en las protestas de Harry de que no puso su propio nombre. Ron, envidioso de Harry, acusa a Harry de mentir y rompe su amistad. En su primera lección de defensa contra las artes oscuras, el profesor Moody presenta a la clase las maldiciones imperdonables. La maldición Imperius, a través de la cual un mago puede ser controlado como otros deseos. La maldición Cruciatus, que causa un dolor inmenso. Y Abada Kedabra, la maldición asesina. Una reportera de estilo tabloide, Rita Skeeter, comienza a escribir artículos escandalosos sobre Harry en The Daily Propet. Debido a la gran cantidad de lectores del Profeta, sus palabras dominan entre la población mágica. A Grit le revela de forma encubierta a Harry que la primera tarea en el torneo es superar a un dragón. Madame Maxime, directora de Beauxbatons, y el profesor Karkaroff, director de Durmstrand, también descubren esto. Seguro que le dirán a sus campeones, Harry le informa a Cedric sobre los dragones en aras de la justicia. Harry lucha por pensar en una forma de evitar a un dragón, hasta que Moody sugiere volar. Hermione lo ayuda a perfeccionar un encantamiento de invocación, que usa para convocar su escoba Firewolf, y volar más allá del dragón para recuperar un huevo de oro, recibiendo altas calificaciones de los jueces. Ron y Harry se reconcilian, y Ron comprende el peligro del torneo. Se supone que el huevo de Harry contiene una pista para la siguiente tarea, pero cuando se abre, chilla con fuerza. Hermione, indignada por el trato de Barty Crouch a Winky, se infiltra en la cocina de la escuela como parte de una campaña de bienestar de los elfos domésticos. Ella lleva a Harry y Ron allí para conocer a Dobby, quien ahora trabaja allí después de su liberación. Dobby es el único elfo doméstico que aprecia su libertad, a pesar de su naturaleza trabajadora. Los otros rechazan la idea de pago y vacaciones de Hermione, que encuentran angustiosa. Los estudiantes son informados del baile de Navidad, una tradición del torneo de los tres magos, que requiere que Harry encuentre un compañero con quien iniciar el baile. Le pregunta a Cho Chan, pero ella ya ha aceptado ir con Cedric. Finalmente, Harry les pide a Parvati y Padma Patil que vayan con él y Ron. Hermione, ofendida de que Ron no la considerara excepto como último recurso, asiste con Víctor Krum, provocando celos en Ron. En el baile, Cedric le dice a Harry que lleve el huevo al baño en el baño de los preceptos para averiguar la pista. Rita Skeeter escribe un artículo que revela el linaje medio gigante de Hagrid, aunque es un misterio como se enteró, un tabú en el mundo mágico. Después de que Hermione la confronta, Skeeter escribe artículos pintando a Hermione como la novia infiel de Harry. Después de una gran cantidad de correo de odio, Hermione jura vengarse de Skeeter. El trío se encuentra en secreto con Sirius en Oxmeade, quien les dice que Barty Crouch era un fanático de atrapar y castigar a los magos oscuros. Esto culminó cuando Crouch envió a su propio hijo a Azkaban, donde murió más tarde. Sirius sospecha que alguien está intentando atacar a Harry a través del torneo. Sospecha de Karkaroff, quien es un ex mortífago que salió libre. Siguiendo el consejo de Cedric, Harry lleva el huevo al baño de los prefectos por la noche y, con la ayuda de Moan y Mirle, descubre que la tarea es recuperar algo querido de Merpeople en el fondo del lago en los terrenos. Mientras se escabulle de regreso a la torre de Gryffindor bajo su capa de invisibilidad, ve a Barty Crouch en la oficina de Snape en el mapa del merodeador, a pesar de que Crouch supuestamente está demasiado enfermo para juzgar el torneo de los tres magos. Mientras investiga, Harry cae en un truco y deja caer el huevo, lo que atrae a Filch, Snape, a quien le han robado los ingredientes de la poción, y Moody. El ojo mágico de Moody ve a Harry debajo de su capa, y Moody lo cubre, luego toma prestado el mapa del merodeador. Harry, Ron y Hermione no pueden encontrar una manera de sobrevivir bajo el agua para la segunda tarea, dejando a Harry preso del pánico. En la mañana de la tarea, Dobby le da a Hillywe, habiendo escuchado sobre ello en una conversación que involucra a Moody. El Hillywe le permite a Harry encontrar a Ron en el fondo del lago. Sin embargo, se niega a dejar atrás a los rehenes de los otros campeones y rescata a la hermana de Fleur cuando Fleur no llega. Aunque Harry termina último, recibe altas calificaciones por fibra moral. Un mes antes de la tarea final, Harry y Crouch están hablando cerca del bosque prohibido cuando se encuentran con Bart y Crouch, quien dejó de aparecer para trabajar en el ministerio hace varios meses. Pareciendo loco, afirma haber hecho algo terrible, que Berta Jorkins está muerta y ruega por Dumbledore. Dejando a Krum con Crouch, Harry busca a Dumbledore pero regresa para encontrar a Krum aturdido y Crouch desaparecido, con Krum afirmando que Crouch lo atacó por detrás. Moody lo persigue pero no encuentra a Crouch. Durante una lección de adivinación, Harry experimenta otro sueño en el que Voldemort castiga a Colagusano por un error. Harry le cuenta a Dumbledore sobre esto, y se topa con un dispositivo de memoria en la oficina de Dumbledore, un pensadero. Dentro del pensadero, descubre que el hijo de Bart y Crouch fue enviado a Azkaban por ayudar a torturar a los padres de Neville Longbottom. Harry se prepara para la tarea final, un laberinto de setos lleno de peligrosas criaturas y obstáculos, el objetivo es llegar a la copa de los tres magos en el centro. Dentro del laberinto, Harry aturdia Krum, que estaba usando la maldición Cruciatus en Cedric. Ayudándose, los dos llegan a la copa. Acuerdan tocarlo al mismo tiempo y convertirse en ganadores conjuntos. Sin embargo, al tocarlo, descubren que es un traslador el que los transporta a un cementerio. Allí, Wormtile aparece, mata a Cedric y ata a Harry. Wormtile usa la sangre de Harry, el hueso de Tom Ridley señor. Y su propia mano para restaurar a Lord Voldemort a un cuerpo. Voldemort convoca a sus mortífagos, los reprende por creerlo muerto y menciona que tiene un sirviente fiel en Hogwarts, que ha llevado a Harry allí. Tortura a Harry, luego lo desafía a un vuelo. Sin embargo, cuando él y Harry se disparan hechizos, sus varitas se conectan inesperadamente, haciendo que aparezcan ecos de la magia anterior de Voldemort, incluidas las manifestaciones de los padres de Cedric y Harry. Estos ecos proporcionan una distracción para Harry, quien escapa con el cuerpo de Cedric a la copa, que lo lleva de regreso a Hogwarts. Bajo el pánico causado por su llegada, Moody lleva a un traumatizado Harry a su oficina. Se revela a sí mismo como el fiel sirviente de Voldemort, habiendo puesto el nombre de Harry en el cáliz de fuego y guiándolo durante todo el torneo para asegurarse de que tocaría la copa primero. Mientras Moody se prepara para matar a Harry, Dumbledore, Nkwenagai y Snape intervienen y aturden a Moody. Lentamente, Moody cambia de apariencia para convertirse en Barty Crouch Jr. El supuestamente muerto hijo de Barty Crouch Sr. Que estaba usando la poción multijugos para hacerse pasar por Moody. Usando Veritaserum, aprenden que Barty Crouch Sr. Rescató a su hijo de Azkaban como un favor a su esposa moribunda. Crouch Jr. Que murió en Azkaban era su madre, disfrazada bajo la poción multijugos. Crouch Jr. Permaneció encarcelado en su casa. Winky convenció a Crouch Sr. De que le permitiera a Crouch Jr. Ver la copa del mundo de Kidditch, donde robó la varita de Harry, escapó y conjuró la marca tenebrosa. Wormtail, mientras tanto, había capturado a Berta Jorkins, quien una vez había visto a Crouch Jr. En su casa y estaba hechizada para olvidar. Esto le permitió a Voldemort descubrir el paradero de Crouch Jr. Luego formular un plan para instalar Crouch en Hogwarts y llevar a Harry hacia él. Crouch Sr. Fue encarcelado por Wormtail, y cuando escapó a Hogwarts, Crouch Jr. Lo mató. Dumbledore explica que las varitas de Harry y Voldemort se conectaron porque comparten el núcleo de una pluma del mismo Fénix, casualmente el Fénix Fawkes de Dumbledore. Dumbledore anuncia el regreso de Lord Voldemort a la escuela. Sin embargo, muchas personas, incluido el ministro de magia Cornelius Fugge, se niegan a creerlo. Como el beso del Dementor se realizó en Crouch Jr. No puede testificar sobre el regreso de Voldemort. Dumbledore pone en acción sus propios planes contra Voldemort. Hermione descubre que Rita Skeeter es un animago no registrado que puede tomar la forma de un escarabajo, lo que le permite escuchar secretos. Ella chantajea a Skeeter para obligarla a dejar de escribir sus historias. Al no querer sus ganancias del torneo, Harry se las da a Freddy y George para que comiencen su tienda de bromas y regresa a casa con los Dursley. Fin. 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 Gracias.